¿Somos dos? Ah, ok, ok, ok. ¿Dúo de dos? Ok. Perfecto. ¡Ay, mi control no quiere agarrar! ¿Por qué será que no quiere agarrar a veces? Lo tengo que desconectar y volverlo a conectar. ¿Por qué será eso? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, no me dejó caer. ¿Sabes qué? Déjame agarrar la... Brincar para aquel lado, ¿no? Voy para allá contigo. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están, chat? Ya vine, ya vine, ya vine. Ok, vamos. No mames, estaba bien camperotes, eh. ¿Qué pedo con... Está perrón. ¡Feliz día! Hola, Minery, ¿cómo estás? A ver, déjame cambiar el audio porque se está escuchando la bocina de afuera. Ahí está. Tenía el sonido externo. Ey, ¿qué pedo con esto? ¿Se configuró esta madre los comentarios? Te aparecen como más arriba, ¿o cómo? Hola, Nataniel, ¿cómo estás? Sí, chao. Aquí hay una estación de suministros. ¿Se derropa la feria? ¿Dónde te las armas? Ok. ¡Ah, caray! ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Eh, quiero una, tienda! ¿Dónde la atiendo? ¿Dónde la atiendo? ¿Dónde la atiendo? ¿Dónde la atiendes? No, no la atiendas, no la atiendas. No la atiendas, no es ropa. Vamos arriba, vamos arriba, ahorita tiramos. ¿Dónde la atiendo? Hola, Oscar. Muchas gracias, muchas gracias, Edel. Hoy es mi día, perro. A ver, a ver, a ver. Hoy es el día de las mamases. ¿Aquí? ¿Aquí, mero? El día de las mamases. Sí, 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 aquí. Sí, sí. Total, si vamos a triunfar, vamos a triunfar donde sea. ¿Qué vamos a festejar? ¡Feliz día, cachetes! Yo esperando a mi mamá con tortita. ¡Ojo! ¡Hola, Chapulín! ¿Cómo estás? Tira, Chapulín, yo soy pelona, Chapulín. ¿Ya viste? ¡Ey! ¿Están andando ahí? ¿Están? ¿De mis enteras? Te voy a tirar eso para que no vean por dónde venían. Bien tácticos. ¿Dónde te quieres atar? No, está afuera, está afuera. No, eso no. Son más de dos, son más de dos. ¡No, sí me vio! ¡Sí me vio! Está marcada. Ve a tocarla. ¡Sí, sí! El fin del pelotón. Tanto que... Feliz día. Me tardé mucho en revivir, me tardé mucho en revivir. Tortita na-nai. ¿Cómo que con tortita na-nai? ¿Qué es eso? ¿Qué onda, Chapulín? ¿Cómo andas? Buen día, buen día, buen día. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué chocos? Kira, ¿puedes saludar a mi mejor amigo? Se llama Juan Pablo II. Ya diga, Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo, te manda saludos tu amigo perrón, el Oscar. ¿Quiere que... Ira. Para los dos, para que no digan que soy... Ay, pinche, Kira, mamona. Na-na-na-na-na. Nada. Nada, morros. Bien, gracias. ¿Pelona? Pues sí, ya no tengo el cabello largo. Se acabaron los billetes. Mira. Pelonchas, pelonchas. Ya, ya me quitaron el cabello, miren. Volví a ser la misma de antes. No se ve bonito. Se ve perrón. De hecho, me lo acabo de lavar, se ve... Se ve bien. Nice. Nice, nice. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. ¡Patty! Muchas gracias por tu like. Y ahora sí le puse hasta el rey al cuarto. Ok. Hola. ¿Cómo está todo? Saludos de RD. ¿Qué onda, mi Wilson? ¿Qué pedo, mi Wilson? Milagro que llegó, mi Wilson. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? La Kira. La famosísima. Y a mí no me importa el que diga lo contrario. La famosísima Kira Cachetes Flow. Directamente desde TJ. Gracias, Kira. Nada, de nada, Oscar. De nada. ¿Sabes qué? Oscar. Tú y tu amigo Juan Pablo. Chúpele la neta. Ay, perdón. Bueno, sí, sí. Es mi día. Puedo hacer lo que yo quiera. Buenas, ¿cómo está la prima más bella del mundo? Hola, mi Robert. ¿Cómo anda mi primo Marín? Dejando en alto nuestro apellido Perrón. ¿Cómo vas con la Kirita? No, todavía no hay bueno para la Kirita, morros. Andamos buscando un patrocinador. Porque el patrón de acá atrás quiere un hermanito. ¿Quién yo? Sí. ¿Quién yo? Dice. ¿Te queda hermoso ese pelo? Dios te bendiga. Ay, muchas gracias, Wilson. ¿Qué más, pues? No, te voy a cantar. Te la voy a cantar, David. ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Sigues soltero? Yo tiene... Eh, eh. ¿Cómo andas, David? ¿Todo bien? Wilson se ríe. Wilson, no te rías, Wilson. ¿Qué pedo contigo? Feliz día, feliz día. Para ti también, para ti. Feliz día. Espero que te den un regalote, perro. Mira. Algo bien. De la talla, de la talla. Dark. Y déjame ver. ¿Qué onda, qué onda? Déjame ver si está alguien aquí. Porque jugar con otros que ni conocemos. En Battle Royale. Como que no. Ahora déjame ver quién está. No hay duos ni... Es que no sé. Es que es una prenda en la mañana. Déjame. No, pues yo... No, yo sí prendo ahorita, pero... Ay, Dios de mi vida. No. No, 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 no. Es que todos ya están ocupados, pues. Este va a estar jugando. A ver, vamos a invitar al martes. Porque también siempre quiere entrar y nunca lo invito. Al martes y al... ¿Quién es el Kiner Dan? ¿Qué acordar? ¿Está aquí en el chat? Pero este, güey. A ver, yo invité uno. Yo invité uno. Hola, Erick. ¿Cómo está? Buenas tardes, jovenazo. Imagínense. Talla. Algo bien, Erick, ¿eh? Con su selfie acá, perrona de galán. Solo me río de algunas cosas que dices. Me gusta cómo hablan los mexicanos. Es que... No, 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 no. Wilson. Déjate cosas, mi joven. No, no, no. Son los mexicanos. Soy yo. Yo. Yo, mira. ¡Feliz día, doña! Muchas gracias, Osvaldo. Thank you. ¿Qué era? Ay, pensé que me ibas a decir que sí jugaba otra cosa. No manches. Te lo juro. Pero no, no juego, no juego móvil. En lo que son. En lo que, en lo que. ¿Alguien más o sea? Y es que en muchos de ellos ni siquiera han actualizado. Eh, morros, ¿hay actualizaciones? Hay actualización. Y nomás que no actualizan para Rosa y no van a poder jugar. No porque quiera que jueguen conmigo. Sino que, pues, ustedes juegan. ¿Ok? Acuérdense. No sé qué le metieron en la actualización, mamá. Pero sé que había actualización. Ya. Por lo menos les dije algo. Ja, ja, ja. ¿Eh? ¿Tú sí sabes qué metieron en la actualización, Dar? Sí, los de Dulce. Ay, no. ¿Qué te dio el Kirito? Puro amor, puro amor. ¿Para qué quiero más? Pues metieron los, el Ranked, la, lo que es los Ranked ya de Warzone, que es de tríos. Ah. Este, metieron. ¿Qué otra cosa? En una tormenta de arena, en Battle Royale. Hay una tormenta de arena, entonces impide la visibilidad. Y no manches, güey. El aim así. Oye, pero yo me acabo de bañar, loco. Pedro, te vas a empolvar, eh. De haber sabido, amor, no me baño. Imagínense yo así, bien bañadita. Como toda una mera marín. Como mi, como, como mi primo el Robert de acá. Bien limpiecita, volviendo rico. Chingo de arena. No manches. Ahora ya no, no me preocupo por acá. Ah, pues que a ti es buena internet. Cada vez que te escucho me dan ganas de ver a Tarzán. Hablas igual que la changuita. Dicen que hablo igual que la changuita de Tarzán, güey. A ver. ¿Será? A ver. No, pendejo. Sí, sí es, sí es. Estás bien tonto, güey. Sí es, chat, sí es. Tarzán. ¿Cómo se llama, primo? ¿Cómo se llama? Dos canijos, güey, para poder darle. ¿Cómo se llama la changuita esa? ¿Cómo se llama la changuita? La changuita de Tarzán. Empezamos en breve. La changuita de Tarzán. Es que quiero escuchar un pedacito porque... A ver, aguanten el corte. A ver, yo tengo... Yo quiero que todos... Yo quiero que todos sepan de qué está hablando mi primo. ¿Creen que sí? ¿Creen que tenga razón el Robert o no? A ver. Denle una banana. ¡Ey, tranquilo, loco! ¿Qué banana? El boso se lanza. No, y luego el Kirito dice... ¿Qué otra? ¿Qué banana? Dice. A ver. A ver, aquí está hablando la changuita. A ver. No te entejeras. ¡No te entejeras! ¿Cómo estás? No, 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 ¿qué? ¿Tú sabes que las piranhas se demoran de los miles deazuos? ¿Qué? ¿Qué? Hamel son una piranhas. ¡Es una piranha! ¡Es una compartir! ¡Es una banja! ¡Está con vida! ¡Ey, yo no le hago vida! Yo no le hago así. Yo no le hago así. ¡Nana, na! ¡Primo, primo, primo! Ahorita vamos a buscar bien un audio Donde se oiga Se oiga Donde se escuche bien Ok No hombre ya mataron a estos compas ¿No hablan español o qué? Ah pues que también se fueron para allá abajo Hay uno ahí ¿Viene otro de este lado? Aquí está conmigo ¿Eso no solo? ¿Lo pujamos los dos? Sí, vamos Eso, 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 eso ¡No! ¡Hay otro! ¡No! Aguantarlo, vilo, vilo No vas a morir ¡No! ¡No! Aquí está ¡Hijo de perra! ¡No más me quieren tener acostado ustedes! ¡Ey! ¡Tócame! ¡Touch me! ¡Touch me! ¡Touch me! ¡Touch me! ¡Touch! ¡Touch me! Bajame, va, pe. ¡Qué p***aaa! Pasó lo de un bruchero, dude. Atrás, atrás, atrás. Atrás de Tikina. De ese lado va a correr. ¡Y hay otro aqí, eh! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No mames! Me quedé sin balas. Y me remato ¿Dónde está el Timmy? Habla en inglés Porque yo no sé Tú diles, tú diles, tú diles Estoy bien mal para Qué miedo Hola, Tommy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué onda? Feliz día de las mamas Muchas gracias Ah, sí, pues que con el internet Es bien diferente, pues Se descargan de volada ¿Tienes gente o qué? Hay gente arriba Ok, no voy a subir No, no soy miedosa Pero no traigo arma, la neta Aquí hay un fusil de asalto Eh, Navi, gracias, pap, por ese like Aquí abajo ¿Están ahí, eh? Recibido Ataque de mortero acercándose Ya no latino a la pinche ventana Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Impacto 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 uno Impacto Estamos en el mismo equipo ¿Tienes otro? Ah Sí, sí, corre por acá Sí, 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 está arriba No, a mí ¿Las balas? Contacto visual con el enemigo Eh, ¿quieres algo? No, 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 no No, 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 no No, no Esté tarde Eh, no pasa nada Eh, morrosi Ponen un comentario y no los leo rápido Ni se vayan a agüitar, eh No, no, no Porque no cargan otra vez los comentarios No cargan, ¿verdad que no? No, no cargan Está bien chafa Y eso que traigo la página abierta La neta la cae un chingo Sí, se ondean No, deja que Que pues que uno vea bien los comentarios Y la raza luego piensa que uno es por mamón No los quiere leer o algo Pero ya saben que yo los quiero a todos Ya saben, yo soy del pueblo y para el pueblo A mi nadie me controla Ay, que mamada Ese pinche equipo Pónganse las pinches pilas, Taco Bells No sirven para nada Andan valiendo chorizo, loco Se va a pasar el juego Que a lo mejor se tocan mexicanos A mi siempre van a tocar personas americanas Es que también hay una configuración Ahí que le puedes cambiar Ya le puse, le puse Sí Pero no Ah, ok Ahorita yo ¿Quieres que le demos paloro? Pero hay un chingo de gente Tendríamos que ir En el oro hay un putero de gente Tendríamos que ir como tácticamente Porque esto es un cadadero Bueno, si pudiéramos Si pudiéramos, si pudiéramos Pero tranquilito El rato se acerca Ya, ya me vine No se O aún me oscilen en el sector Unos sniper y escopetas, loco ¿Qué creen? Ya, por favor, no les ayude tanto Las botitas, güey Pero yo se agarré mi loro Tácticamente Como lo había dicho Acabo de salir Ya me nighté Ah, eso es mi viejo Eh, tenemos un chingo de raza abajo, güey Aguanten, chat Ahorita veo sus comentarios Si es que tengo comentarios No sé Digo, no es como que tenga Muchos comentarios, ¿verdad? Pero Si ponen uno Y no lo veo Ahorita pronto Ni se agüiten Un chiquipillo Pedorrillo Que traemos, loco Líquidación activa Precios de las estaciones De suministro reducidos Mira, me subí al techo Y no traigo ni balas En la No, mira ¿Qué estás haciendo? Mátalos con cuchillo Para no gastar balas Solo digo No, no Pues está bien Ya Me han dado Me han dado Autoreanimación aquí Aquí hay un enemigo Nele, a ver, chaval Yo no voy a salvar a esos perros Aralee Este voy a se querer Esconder, loco Son dos, son dos, son dos Solo quedáis Buena 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 Queda uno más Cali aquí, cali aquí Voy contigo Voy contigo Tenía gente como por acá Al fondo, eh Del lado de la tienda Abajo Me dispararon Cayo uno arriba Vamos a empujar Un poco contigo Esta hasta arriba Esta hasta arriba Cayo por aquí Acaba de subir Se aventó Al edificio Enfrente ¿Están dos fuentes? Ay, no puedo trepar ¿Están dos fuentes? No hay más segundas oportunidades Sí, ahí gente enfrente Bastante Cuarto Cuarto Ojo al disparar Ataje de mortero Aliado en marcha Estamos ahí Nosoi Vamos abajo Nosotros, ¿eh? Transhot Tendido Se moved Enf chefs Los Seめ Me faltan municiones ¡Uy! ¡Tengo una caja! ¡Uy! ¡Tengo una caja! ¡UAV de respuesta hostil activo! ¡El otro aquí nomás! ¿Es placa? ¡No manchelo! ¡Atención! ¡Tengo un detrás de mí! ¡Muerte los dos! ¡Muerte los dos! ¡Ahí está enfrente! ¡Está enfrente! ¡En el otro edificio mijo! ¡En el otro edificio! Lo veo Estaba ahí ¡Buenísima! ¡Ay no! ¡No manchas! ¿Qué onda Martín? ¿Cómo estás chulo? ¡Qué show! Ocupo placas ¿Se vieron? ¡Pues cruza! ¡Cruza! 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 ¡No, no! ¡Hay que aguantarla! ¡Y si cayó abajo! ¡Aquí está uno arriba! ¡Aquí está uno arriba! ¡Viva! ¡Aquí está dosージo! ¿Viene en equipo? ¡No! ¡Wcuando! ¿Te agarraste el copio? Ya, ya subí yo ¿Tengo uno? ¿Eh? ¿Dawn? ¿Ese vato se te aventó o qué? ¿Ese vato se te aventó o qué? No Es que el de arriba lo estaba esperando y no salía el cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está arriba de ti en la pura esquina y otro va subiendo el cerro ¿Qué? 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 ¿Quién de ustedes saben cómo tengo mi letra? ¿Quieren que les haga unas? ¿Quieren? ¿Quieren? ¿Qué? 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 ¡Te quiero comer, bimbo! ¿Qué ganas de hacer la película? Te coge para que hables como la changuita. Ojalá, ojalá que sí me busquen, ¿eh? ¡Ey, qué onda, pues! ¡Ay, ya vi lo que metieron! Esta madre aquí, ¿no? La arranque, pero son en el mapa grande, como Battle Royale. Ajá. ¡Ey, que conste que quiero que mi primo dé la legalidad a que invité al Master Q y no se metió, ¿eh? Al rato que no diga, ¡ay, no me invitaste, hinchequira! ¿Sabes qué vamos a jugar? Espérate, espérate. Pues un Battle Royale, ¿no? Tamaño de tu grupo actual, espera, el límite. Entonces, ¿este de cuántos es? ¿De dúos? El que dice carrera y recompensas. Carrera y recompensas, o sea, probablemente sea de dúos. El que te digo yo es de tríos, o sea, la arranque, son de tríos y son en el mapa grande. Ah, la arranque son tríos. Ajá. Pero yo ni juego esa madre. Ahorita va algo, che, estoy corriendo, eh. Pero es como si estabas, este, jugando Battle Royale, es lo mismo. Ajá. Es realmente lo mismo. No más que te da puntos por matar y... Eh, espérate, Gigi. Y el top. Eh, ¿por qué Gigi, Jack? Aguanta el corte. ¡Llegó, ojo! ¡Llegó el echero! Marvin López envió 50 estrellas. Échamelos en la cara. Ay, no, no, no. Eh, tranquilo. No, 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 no. Marvin, gracias por las 50 estrellas, GPI. Eh, pues nos hace falta uno, eh. Si quieres entrar, lo voy a dar así por mientras en lo que se decide. A ver si el Marvin le quiere dar conmigo, sí o no. Porque no hay nadie más. Tú eres el elegido. Le voy a dar aquí por mientras, eh. Porque no hay tríos allá. Ay, tan bonitos que son. Y no hay, chale. Morros, la neta, les tengo que confesar algo muy importante. Este. Acabo de agarrar. Bueno, más bien de instalar el Fortnite. Así que, si al rato juego Fortnite, ni se agüiten, eh. La neta. A lo mejor y lo juego. Nomás, pues te cura, ya saben, eh. No empiecen con tus jaladas de. Ay, Kira, esa madre que, que. No, pues a tengo que atorarle también de repente. Como unas dos, tres veces al año. Para que no saben agüitar, ok. Prima, me dicen. Y que como ni, come niños. Porque me los trae. Épale. Yo también. Ay, ups. Ay, mi primo. Me está haciendo que cuente puras verdades. Ya me voy. Bye. Así, ¿no? Ya me voy. Adiós. Ahí los guachos. El primo tío de la culpa. Pum. Pum, 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 pum. Punch, 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 punch. Pum, 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 pum. Ya, ya, ya. Mucha cura, mucha cura, mucha cura. Ya, ya, ya. Porque si no. Y ahorita. Morro, se me madrió la piche, la piche cámara, ¿no? Desciende sobre la zona. Cuidado. Pronto nos desplegaremos. Eso, Marine es al poder. Claro, hay que dejar. Oye, Robert. Fíjate que cuando voy a un lugar y me preguntan mi nombre completo, cuando les digo mi apellido, me dicen, ¿Marie? Y yo, sí, Marine. Y se quedan como de... Y yo creo que tienen una mente cochina. Porque me recalcan... Sí, no te dirán que si tienes tres esposos. Me recalcan. Como el Alex Main. Ándale. No te dirán, no tienes tres esposos. No, pues nadie se ha tomado la libertad y nadie ha tenido el valor. Pero, oye, 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 pero, pero sí la ando aplicando, ¿eh? Si se dejan, sí. No, amor, ya saben, ya saben, andamos buscando marido con papeles. Con papeles americanos. Ok. I need to paper, Chile. Necesito papeles. Yo carrer papeles. Me van a decir, yo te voy a armar palos para el culo. Ay, no. Vamos a go. Va a caer uno. No, no. Ni chingo. No, 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 no. Digo rastreo. No, 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 no. No, 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 no. David, David, David. ¿Qué está pasando, David? No, 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 no. No mueras, no mueras. Cuatro segundos. ¿Ya? Ya, 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 ya. Ya, revelate. No puedes morir, güey, de padre a que lo mate. No, 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 ahorita voy a caer con la... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, aquí está, aquí está... No está lureado, eh. Aquí hay armas, güey. Eh, ¿dónde? Aquí, sí. Todos están de aquel lado. Sí, todos están de aquel lado. Matiéndola. Puros pinches de sniper, como que se fuera el dios del sniper. Están saliendo pinches de sniper. ¿Están peleándose acá? ¡Felicidades! 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 ¿Quién quedó buen chel ese? No tengo, no tengo nada. Voy a levantarme para atrás. Yo no me mate uno. Está ahorita, está todos ahí adentro. Me quedó saca. Lo dejé roto. Compañero, vuelve al combate Buen trabajo ¿Tienen gente de este lado? Sí Ay, un pinche sniper mitotero, loco El cerro Del cerrito que está ahí a un lado de la antena Como Maluma, felices los cuatro Es que ya ahorita estamos bien renovadas la gente pues Ay, estamos Ay, yo ya di el viejazo Pero ustedes los jóvenes pues Ya pueden hacer una vida diferente Sin mí Ah, ¿no es cierto, oculeros? No, sin mí no No, no me mandan al chorizo Puto asco, cabrón Tranquilo, David, ahorita sale, mijo No te agüites Oh, no, me lo hice cagado Órale, perro No, 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 no No, tenían una mina Tenían una mina en la puerta Ya lo maté, ya lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Tenía una mina, la mina me mató La mina me bajó David, ven, tócame, mijo Te pondrás bien Viene uno por aquí Viene uno por aquí Viene uno por el on, güey Ah, tú, tú, agárralo, no hay pedo Estamos en el juego Agarrate mis armas Agarraste todas las armas Ah, qué puto Acá está, acá está, acá está Está arriba de las escleras campeón A tu derecha, a tu derecha está campeón Gustavo a Ramírez envió 1400 estrellas Feliz tarde y feliz día de la mami, mi chula jefa Ay, mi gusto No, tengo otro, güey No tengo Mi gusto, gracias a las 1400 estrellas Ay, mi chula jefa Es mi sugar Le pese, a quien le pese El gusto es mi sugar Márele, perro Ay, aquí No tenía, no tenía No tenía Halo Oye, el martín ya está bien puesto Sí o no, martín Muchas gracias, mijos, por las 1400 Thank you, thank you, thank you Thank you La corona, la corona De atrás, de atrás De todos lados me pegaron Voy a caer, voy a caer Ay, de todos lados me guerrearon, la neta Ay, los snipers andan bien filosos, ¿eh? Un bato de asustarados Un bato de asustarados con el nero ¿Te pego por mis armas? Sí, 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 sí A ver si te cubro El sniper tiene que venir El sniper tiene que venir Está en esta montaña Está en esta montaña Escúchame a David Escúchame a David Gustavo a Ramírez Envío 50 estrellas Hasta la muerte PRRRR No, 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 no No, 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 no Están ahí en la tour Está atrás Me voy a desmayar El enemigo en la zona Ahí está No mames Taca Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está marcado ¡Eh, me vas a invitar! ¡Eh, hay morros Para los que dicen que si hay jugo Me hace falta uno Pero el Marvin no me dijo nada Gracias, mijos, por las otras 50 ¿A qué, 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 bimbo, bimbo? Y este, el Andrés No sé quién es el Andrés A ver Andrés, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo no sé quién es Andrés Así se llama Un muchacho que me gustaba Cuando era joven y bella Hace mucho tiempo Nuevo seguidor Eso A ver Andrés Saca tu identificación ¿Cuántos años tienes? Necesito saber Oye, ¿me puedes cerrar la puerta? Es que no me gusta que entre luz, por favor Gracias, qué amable A ver si carga la puerta 18 18 A ver, ¿de qué año eres? Pero de volada, coméntame ¿Esta madre se agarró o no? A ver si no se trabó O le puse a volver a jugar No creo que yo hable como esa morrilla La neta A ver Dicen que tengo la voz como esta changuita A ver, este pedacito Y yo sigo con la changuita Un poco horrible, ¿verdad? Ya lo creo Pero que vino No Eh, ¿hoy qué día es? Alguien me está llamando Contesto A ver, vamos a ver quién es Eh, pandita Gracias por su like, padrino Gracias A ver si hay un resto Ah, la BenQ La neta No, ya les colgué Son los de Coppel No, les he pagado Pura madre Me van a atrapar No podrán conmigo No podrán conmigo No, solo... Ponle Dead Silent Ponle Dead Silent Para que no te escuchen No, es que me hablan para cobrarme No entienden que De esto de ser streamer No, no, no Pues ahorita está flojo Está flojo la chamba No hay feria Oye Este... No, que Es que se cuenta, morros Que me cambié de compañía De teléfono Antes tenía Telcel Y ahorita que me cambié A AT&T Desde que me cambié Me están chinges Chinges Que me cambié de compañía Me quieren ofrecer Una promoción De 50 pesos Y no sé Mamón, loco Yo pago 600 al mes ¿Por qué no tienes Foto de perfil? En un ratito Entro Porque no sabía Que tocaba actualizar Fin del entrenamiento A ver qué habéis aprendido Ey, aquí todos Tienen que tener foto De perfil Andrés ¿Eh? Todos Búscate una Ahí donde salgas Medio bajo Y hola Uno nunca sabe Qué tal que viene Una muchacha Al stream Y ve tu foto Y ve tu nombre Y dice A la vencha Este morro Es pa' mí ¿Eh? Ese es el indicado No, yo no estoy Para contarlo Ni ustedes Para saberlo Pero yo le conseguí Marido Y marida A un seguidor Y una seguidora Ustedes sabrán Ajá Sí Ya, ya, ya Son marido y mujer Son marido y mujer Así como lo ven Nomás no digo nombres Nada Porque pues no Eso no está bien Pero sí Ya están juntos Formal Todo perrón Y era el seguidor De los dos Ah, pinche vato Pedor Está roto Está roto Está roto Hola Yunga ¿Cómo estás? Feliz día Ay, muchas carajas Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda Está herido A ver qué más va Todos muertos No voy a caer No voy a caer No voy a caer Ahí Más gente Que en el otro partido Ya me andan cazando No señor No me quiero cazar Por favor No lo hagas Soy libre como el viento No quiero que me atrape Nadie A la biencha También ponen comerciales Este comercial es hasta de De las Pinches vuelos Casi no me gustan las fotos Solo tengo una En historia destacada Todo bien Y tú ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Ya te consentieron? No 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 No, no me consentieron Negativo Me consentí yo sola Ayer me compré la nieve Y Y este Y ya Chismoso ¿Por qué anda viendo a mi amigo? ¿Eh? Ahí andan Ahí andan Ahí andan Son todos Ataque aéreo aliado En la zona Les aventé un aéreo Va una granada Segadora 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 Mina de proximidad Enemiga Aquí Cuidado Cuidado David David ¿Qué estoy diciendo? David Que hay una mina Hombre Me la comí Toda Está acá afuera Está acá afuera Ay 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 Qué Enviada Ah Chismoso Otra vez Con tu pincha Mina Oh Lóquit Viene uno Vagando En las escuelas No Aquí No Está aquí Está aquí No Está peligroso Directamente Desde el juego Del Warzone El resurgimiento Acaban de admitir Que se la comen Toda Toda Dijo Con todo El huevo Nuestro equipo Llegó a la zona Segura Happy birthday Ey No 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 es mi cumpleaños No es mi cumpleaños No es mi cumpleaños ¿Tú qué haces acá Dark? Ya te mataron Hijo Ay Ya me hicieron cagar A través del De No me hagas A través del Puto Eh Te consentiste sola con tu amigo Yo en el baño Prima Es temprano Hay niños aquí No 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 Yo no ocupo Esconderme en el baño No Perdón Ups Sí ¿Me debo otro? Ahí está No hay Ahí está David ¿Cuántos son? Ah Era Mate uno nada más Pero el otro Llegó a otro Se me hace ¿No eran dos nada más? ¿Qué? Para tirar mina de racimo adentro Yo ando en friega corriendo acá No mami no No Pinches pases de mierda David 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 Escúchale ¿Cuántos años tienes y cuánto tiempo tienes jugando ahorita el juego? No Ahorita Hoy empecé Tengo como una hora Y años tengo 23 No A la hora ni vayan 23 Sí Detectamos señales que vienen de puestos de enlace de enemigos Localizad los 10 segundos Acá hay uno en el luto Hay uno en el luto Atrás Tengo otro Atrás Tengo otro No No Me caeran dos El El Sí Sí 23 años Y tienes como una hora jugando Mierda Ajá Bueno O sea Ahorita pues Jugar bien bien Del todo el tiempo Desde la Temporada 4 o 5 Del Warzone Mundo Ah ok Un compañero se redespliega Bien hecho Ahorita el gusto Te va a consentir ¿Verdad? No se les olvide Compartir y dejar su like Gracias por la ¿Qué? Ah Oh sí Me están consentiendo aquí Muchas estrellitas Acá hay uno en frente Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Bueno, bueno, bueno Voy a caer ahí Me vale madre Si me matan No voy a arriesgar Eso Controlando el área Perros es todo Ánimo Voy por el bounty Atrás viene uno Atrás viene uno Atrás viene uno Arriba de nosotros Arriba de nosotros Tenemos otro Arriba de nosotros tenemos otro No, 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 no Estaba por este lado Estaba por este lado Mijo Ahí, por ahí Por ahí Por ahí No, no, no Casi Vivo, vivo, vivo Quedas tú Vivo No puede ser posible esta historia No Nos acaban de hacer Pinche papilla Ahí ¿Qué? ¿Cómo crees? No tengo placas Ten, ten, ten Dejo placas Ten Ey, les tengo un reto Si no se enojan No sé Si se enojan El que se enoje Ya se va a salir de jugar Con O sea, no va a jugar en el equipo Ustedes sabrán Y cuento yo también Cuento yo también Yo también me la hago arriba Es que derecha, derecha A ver, voy a caer ahí con usted Está acá abajito Aquí, aquí, aquí Adentro, adentro Adentro, está el otro Ah, buena, buena Está batido, está batido Está otra baja adentro Aguas, hay una mina Hay una mina, hay una mina Aparecía otro adentro U.A.V. hostil en el sector Elos, voy a puchar la zona ahí No nos viene a agarrar placas Abatido U.A.V. hostil encima Viene otro arriba U.A.V. hostil en el sector Corran Corran Voy a lanzar humo Hay gente, gente Adentro, adentro Donde mataste, donde mataste Hay uno adentro Acá Son los mismos que nos estábamos dando hace rato Son los del skin de nuclear Son los del skin de nuclear Son los del skin de nuclear Allá está Allá está Allá está Allá están los edificios U.A.V. hostil activo Mejor que vayáis a la zona segura Me vieron con un drone Me vieron con un drone Me vieron con un drone Calla acá, mijo Calla acá para que agarres tus armas No podemos hacer nada Uy, güey Uy, güey Aquí hay armas Acá enfrente los tenemos Ándale, ándale ¿Qué tal es, güey? Yo voy por esos güeyes Bien hecho Ah, todos esos güeyes traen fantasmas Hay un güeyes que traen fantasmas Aquí como estoy ya No, no me apareció tu número No, man Me abatió otro vato De bien lejos Cositos de puta Los del sniper No, mamá Un compañero se redespliega Bien hecho Enemigo descendiendo Sobre la zona Atención El resurgimiento El Davidillo Aquí tomando el sol Adentro en el tanque Acá Ahí los vamos Atrás, atrás No, ahí van los tres Ahí van todos Como se quiera No, derramar Dar, ¿dónde vas a caer? ¿Dónde caemos? Estamos Por eso preguntaba a Nami Pero olvídalo No di que nada Ya, gracias por ese like Pa Estoy cayendo ya Ah, el buceo Que no sabe ni qué onda Ando trabajando ¿Aquí? No sé Ni qué No, hay gente Ya lo vi Vamos como por aquí Es que yo, ve Enllongar Ey, tienen tienda Nos pueden revivir Ay, no tiene dinero Ay, ya tiene dinero Ya traes para uno Vamos, vamos Vamos, bimbo Reaviva la llama De la pasión Ey, hay dinero Atrás de ti Tú también Ah, no, ya Ya tienes para el otro Traigo, traigo, traigo Revive, revive al David No, no alcanza No, no alcanza No, no alcanza No, no alcanza Maratona, segura Vamos Kira Traigo 960 Ay, ya No, estoy muerto No hay una Kira, eh Váyanse por abajo Por el turno Hasta acá arriba ¿Dónde caigo? 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 De atrás, de atrás De acá, de acá arriba De acá arriba De acá arriba Sí, sí, sí Acá están los que dóndeaste No, están completos No, no hay ni dónde caer Ay, qué casualidad, loco Ese vato estaba bien A gusto campeando Ahí, mira Al menos maté uno Ahorita que caí ¿Dónde se sale? Ya, ya está muerto Ni pedo Ni pedillo No, si alcanza a salir Ahí, eh Agua, gente arriba Dale más derecho, güey Tiene salida más enfrente No, vamos a tener Es todo, David Rífatela No, ¿sa quién saqué? A mí, a mí, a mí ¿Tienes para revivir uno, Kira? No, no No, 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 no, no Pero sí reviví Sí reviví Sí, sí, sí Puedes caer ahí Por el carro, tú Más allá Mames, güey Están dañando Están afuera Están dentro de los edificios Están campeando Están hasta el mero techo, eh Abre la caja A ver si tienes un De una más grande Lo están reviviendo Están reviviendo Están reviviendo Los que acaban Son los de la nuclear Está bien, está bien, está bien, está bien Ay, loco Bueno, bueno Estaba yo así con el pez Estaba él jugando Y yo Moviendo el pie, güey Como que apúrate Gis, Gis No, hombre No les digo, pues Ni pedo Ey, bus Ya te fuiste O sigues aquí El bus El bus Ya está agarrando La maña Igual que yo De cuando me ponen Algo que Como que no sé Qué pedo Y puedo Hacernos de interrogación Así que Sí A la vercha Dios mío Qué nervios Hasta diarreas Me dio ¿Por qué? ¿Por qué? Junior Muchas gracias por tu like ¿Cómo estás? Qué show Qué pedillo Ey, morros Ya casi Ya casi voy a agarrar Mis boletos, eh Nos vamos a Montelay Ya mero Mamá, ya no tengo pila Esta noche Tarda un montón Tarda más así Que cuando la sacas Y vuelves a Mejor no digo lo demás No voy a completar la frase Porque se escucha muy feo Digo que cuando sacas la partida Y luego Vuelves a reiniciar Hola, hola Ya llegué Hola, Diosito ¿Dónde están esas ocho pulgadas? Sácalo, sácalo Qué onda ¿Cómo estás? Música Lo voy a poner así De fondo De fondo Y este Fiesta Fiesta A ver Hombre Me metieron Dos comerciales Aquí F directors Arapa No Fiesta Yeah Ver No Couple A ver Yo Hijo No No Ay, no, se escucha muy culero, la neta Miren Es que lo puse bien bajito, casi no se oye Ya ni mi esfuerzo por buscarlo A ver, a ver, ¿quién anda Pasándose de BenQ para banearlo? No se escucha el juego, lo mutía, lo mutía Y ya se escucha Ey, no estén aventando los controles, eh Acuérdense que están caros Y luego uno ahí anda como pinche tonto buscando Ay, yo tengo un control, ya no tengo Ay, que se me escompuso, ok Yo tengo reliquias, tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco controles Cinco controles Cinco controles Y ahí se alcanzan a ver, miren Ahí, por ahí Ahí está uno, atrás de esa caja De ahí ese es otro Arriba están otros dos Puras reliquias Ya ni... Bueno, a lo mejor ahí sí sirven Pero ya ni los arreglé La verdad ¿Quién te dio permiso de ir a la playa? Porque en... Yo no la veo Ey, pues es que fui a broncearme poquito No me miro más bronceadita Eso está quebrado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale! Están puteando y todo Ahí está uno, ahí está uno, ahí está uno Ay, tío Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Buenísima, buenísima 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 La banda, la banda, la banda La banda Pero el equipo de nosotros ¿Por qué nunca cae con nosotros, güey? El bimbo y el david Ahí se andan agarrando las algas Siempre, 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 siempre A mí me vale ocho pulgadas De la que me cuelgo Porque no te di permiso, eh Ay, perdón Ya no lo vuelvo a hacer Ay, Diosito Ya me está regañando Chale No me regañes, Diosito Mira Confórmate con saber Que nadie me tiró el rollo en la calle Más que una doñita, una gringa Dije, uy, papeles No, mamá La cría se quiere venir al gabacho Sí, sí, yo me quiero venir ¿Qué diga? Yo quiero ir Perdón Perdón, se me fue el rollo Ay, es que repito lo mismo No, mamá Ay, hijo de su puta madre Me pones bien cantando tus platos Ay, pues ya saben cómo soy Ya saben cómo soy, hombre Ya me vale madre que se abra familiar La neta, a mí me vale chorizo Cuiden a sus chamacos No, vale, vale Hay refuerzos en camino Sí, allá vamos Hay que reavivar la llama de la pasión En esta partida Y caigan acá con nosotros Ya no caigan allá Sí, una doñita llegó Y me dijo que Que el Gulak estaba bien bonito Y luego mi hijo Que yo estaba muy Muy chula Hijo, estás muy chula Y yo Tienes gente, tienes gente, Bimbo Tienes gente ahí, golpea Yo, señora Ahí está marcado, ahí está marcado Va por ti Kira, kira, kira Atrás de ti No, vale No chorizo Llegué tarde, llegué tarde No hay pedo Ah, chistosita Ey, no Ah, pinche dark Te está revelando Loco Estamos haciendo vida acá ¿De qué? No vi donde caíste Cuando Acá Ya había caído yo aquí Ya había caído yo acá Ah, ok Pero eso no alcanza de llegar Ponde, ponde Y esa maquinita ¿Qué? Una ficha Ni tengo ficha Ahí hay gente Me quedé poniendo De jugar maquinita Ahí hay gente también Ay, joder Ahí tienes otro David En frente Conocimiento aliado activo Está abajo No Se metió ahí con ustedes Pues si tú lo estás viendo Mátalo No, hombre Si no disparan No, son Tengo otro Tengo otro Yo tengo otro Yo tengo otro A lo mejor Ey El Gus Mira Ya está Barto Colmillo Saca el manco Del dark Hoy Hoy dark Dice el Diosito Que te saque Me la pelas Diosito 1v1 1v1 No, me la pelas Si va a salvarte No, no, no No, no No, no No, no Feliz día Pedorrina Hola, Vázquez Ey, Vázquez 1v1, perro Qué pedo ¿Cómo estás? Qué choc ¿Cómo te va? En tu vida famoso Perro Ey, tranquilo Pero Morros Me quiero disfrazar Bueno 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 Sí, es disfraz Pero no No está el Halloween Ahorita Pero No No puede salir En el En el Stream Quiero subir Las fotos Quiero subir Las fotos En En la página No 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 Cájate Güey Ey, chilena Porque hay gente Por ahí Nos va cayendo Uno Nos va cayendo Otro Nos van cayendo Dos Te Ay, güey La tiré mal Ay, ¿pa' qué la tiran Pa' allá? Te tire, te tire, te tire Te tire Placas, hubo placas Cero placas La tiran pa' otro lado Ten, 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 ten Ahí hay tres placas Ahí hay gente Ahí hay gente Ahí hay de espalos Ahí hay de espalos Me tienen enfilada Estamos en tango No te vamos a la vida Ahí está Placas No tengo Nuestro equipo Llegó a la zona segura Abatido Voy a empujar esto Aquí Ahí va cayendo otro Van volando Van volando Van volando Van volando Arriba, eh Ahí vienen unos Para el hora, güey Digo, no No, es para que sepan Por tienda, por tienda Por tienda, por tienda Por la entrada de la tienda ¿Va a ver? Ahí sí, va a entrar Ay, qué mamada Váste, para atrás, para atrás Cúbrete Sí, sí, sí Viene por arriba, creo Tiro una ganada de uno Tiene más tiempo Qué mamada Te he hecho que hay una mina Ahí, creo Sí, 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 sí Espérate Sí, sí, está una Está guancho Está guancho Está guancho Está guancho No manches, no está guancho Atrás de ti, Kira No, el de Kira El de Kira Sí, sí, sí Ay, cabrón No manches Me salí hasta ¿Hasta dónde, no? Guácala Qué rico Dile al Gar Que ni Que ni Pal arranque Me va a aguantar No me quejo Tengo firma De autógrafos Al rato Ay, güey Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Eh, perro Tranquilo Estoy trabajando Porque Si te doy Si no te doy Hasta por donde No tienes Eh, eh Bueno, seguirán A tu responsabilidad Él, déjelo Que trabaje Al gusto Me tiene que mantener Que no sé Que saben Que es mi sugar Pues Le pese Que le pese Ni modo Son mames De enfrente Qué mamada Ya no voy a salir yo A ver A ver Ya no voy a salir A ver Me han dado Preparados El refugimiento Está a punto de terminar Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Arriba Tienes dos Arriba 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 Enfrente Tienes dos Gustavo A Ramírez Envío Para el universo Del tirito Mil estrellas Toma mi bebé Cara de loco Para las tortillas Se va a sumar Se va a sumar Gracias amigos Para las otras mil Y si ya vete a trabajar Ya vete a trabajar Necesitas Y que me la chupa El diosito te trae ganas ¿Cómo vamos? No vamos Arriba 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 Ahí Ahí Y arriba Por abajo Por abajo No wey Te tengo No Por la zona Mijo Oye César Gracias ¿A dónde te van a llevar hoy? A ningún lado Arriba Aramis Tú Vázquez ¿En dónde vas a ser? ¿Dónde vas a ser o qué? Ahí en pleno día de las madres ¿Vas a ser autógrafos? O dónde O cómo En el túnel hay gente En el túnel Un enemigo desciende sobre la zona Aquí anda uno bien camperote Ah, aquí una de arriba ¿Placas tienen? Sí, yo te Te entiendo Te entiendo No 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 Estaban dos No lo quiero humillar Como Oye Ese wey se pasó de lanza Ese wey se pasó de lanza La verdad A mí me terminó de caer Bien gordo Ese bató Y me vale madre Que se escuche en mi stream Que la neta Ese wey se la come toda Arriba Les van cayendo Arriba Un sniper Está tragando gas El sniper está tragando gas Está reviviendo Agua placa Bajo por ustedes Y suben al helicóptero Wey GG A la tienda Váense a la tienda Váense a la tienda Tienen dinero Tienen dinero La tienda está por abajo Está por abajo Tiene gente acá en frente Acá en frente Tiene gente Ah, sí es cierto Creo que había uno ahí Y se brincó otra vez Para abajo Creo Tengo placa Nuevamente ¿Dónde estás? Venga, venga Venga, venga Atrás 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 Está roto Está roto Está roto Está roto Está roto Pícame Pícame Te dije que se había vuelto a bajar Viene, viene, viene Viene, viene, viene Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Me ocupo de placa Sigo con la necesidad De placa Tiene necesidad Mi amigo Tiene necesidad Acá en frente Acá en frente Acá en frente Acá en frente Ah, es que Si traigan placa Sueltenme, güey No traigo placa Pero ya ajustaremos cuentas Nomás decían Sí, 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 sí Y no los dejaban Pa' que los enemigos Nunca, nunca Esta noche Está el tineo Hey, diosito ¿Y tú no vas a jugar O qué? Necesito el diosito Que juegue conmigo ¿A poco nomás somos dos? ¿Y qué? ¿El enano qué? ¿Y ese güey qué? Pues sí, pero no hablas ¿Por qué no hablas? Nomás llegan como a la humedad y ni me saludan ¿Por qué no me saludas? ¿Por qué no me saludas, perro? Salúdame ¿Por qué estoy diciendo? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? Ah, ahora sí me oyen ¿Qué pido con eso? Martín La neta me cae, gordo, cuando me ignoran, Martín ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? Ah, ya Ah, ¿estoy hablando? Pues háblame, pero háblame bonito Hola Marco Hola Marco, ¿cómo estás? El Marco Hola? ¡Esto es, mira! Hola, ¿no? ¡Esto es, mira! ¿Cuál es lo que te escuchas? Ya, por qué te escuchas? Mecesitas lo que estoy segundo ¿No? Te escuchas, mira, yo te escuchas? Y lo que te escuchas LOOK Bueno, le voy a dar a siar si no se empareja con alguien ahí, dos, tres. Ah, pinche madre. Ah, pinche madre. Ay, ¿dónde está mi cargador? No está ahí. Déjame agarrar mi cargador. Espérenme, amor, se agarra mi cargador. No manches, estos comentarios no me cargan. No más me carga hasta el comentario de... Ah, hola, Marco, ¿cómo estás? Edilson, qué show. Chupen la chat, chupen la chat. A ver. Déjenme agarrar mi cargador, pero no. Es que no tengo... Fin de los preparativos. Es hora del despliegue. Cinco segundos, cinco segundos. Vale, marca un punto de despliegue para tu pelotón. ¿Con quién nos tocó? ¿Con el Bobby? ¡Ey, Bobby! Vamos a caer en este punto, ¿eh? Nos sigues. Te tienes que acoplar nosotros porque somos tres contra uno. O sea, nosotros somos compas los tres y te vamos a integrar. Let's go. ¡Vamos, Bobby! Quiero ver que saques ese pro que llevas dentro. ¡Esta noche por video! ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! Sí, me imaginé. Atención. Sector peligroso. Una caja fuerte menos. Quedan dos. Eh, Lenado, ¿tiene gente? ¿Están ahí adentro? Sí, sí, habla. Sí, habla. Sí, sí, tiene gente adentro. Ocupamos que nos hables con tu sensual voz, loco. Por favor. Y te quiero más que ayer. ¿Dónde? 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 Iba cruzando como para al lado de la tienda. Sí, y va cayendo otro. Y va cayendo otro. ¿Están por aquí? ¿Están por aquí? ¿Quién sabe dónde jalaron? ¿Están aquí en corto, eh? ¿Están aquí en corto, eh? ¿Están aquí en corto, eh? Veo el movimiento No, wey Lo están sopeando Pussy Ya voy Tengo abatidos Bueno, me hace uno y están reventando al otro Vuestro compañero ha entrado en el gulag Se redesplegará si sobrevive Mataron Sí Ey, Bobby, no tienes micro Bobby Bobby ¿Tienes mic? ¿No? Sí, wey Ah, ok, 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 ok Es que ¿Sabes que ahorita que aprecias tu micrófono? Tienes bien bonita voz, ya no lo apagues Hay una mochila Una de esas pistolitas Vamos a la tienda Vamos a la tienda Me dispararon de ahí un tal Caca, a la tienda de nosotros Movimiento Ahí dice la feria Ey, Bobby Dame tu dinero, por favor Para el oro Para el oro No, wey No, Bobby Three on On my body Three Three on my body Ah, habían tres enemigos ahí Ah, no español, wey Muy poquito Very little Very little Estaba pidiendo el money El gimme de money Wey Mi dead No, I know, I know Finito, wey Finito You finito, too Ahí viene, ahí viene, Dark Ahí viene No, me quedé sin bala Les hice mierda How many, how many, how many? Uno, dos Full team, full team, full team You understand english now Touch me, touch me Motherfucker, I speak english Touch me, baby, please You understand, touch me No Tengo que afinar mi english con este compa Chale 12 year olds playing What, are you playing with your uncle? Your tío? You playing with your tío, huh? What, are you playing with your tío? Oh, shut the fuck up Shut the fuck up Fuckin' right back What, are you fighting? Fuckin' rice, rice, fuckin' rice cookers Fuckin' arroz cookers Arroz, arroz, arroz Callate los hicos ya, perra basura That's muerta Alroz, arroz, arroz Platanos Fuckin' putos Put your mother Ay, mi compa la río ¿Dónde está mi compa la río? Ay, no Ya no voy a poder dormir Porque me dijo eso Qué triste Salva la partida, nano Eres lo único que nos queda A menos que nos digas putos Y te saques de la partida Se enojó por manco el gato Pues quién lo manda Puedo ser Uy, aún no hay respuesta El niña Dice, ¿cuántos son? Y le digo, full team, full team Y la dice, ¿cuántos son? No, no Cuatro Y te dicen full team Es porque es un equipo completo Y ya está Por eso le dije No entiendes Hola, Víctor ¿Cómo estás? Es que mira El güey Los vio primero A ese güey Lo mataron primero Que todos Se fue al gulag Regresó Y todas Y ya los mismos vatos Entonces ¿Para qué pregunta? ¿Me entiendes? No, pues, o sea No manches Para los dos Deja tu chaleco atrás, bro Abajo, abajo, abajo En el piso Chaleco Ey, tu único pro Soy yo a la Venkyu ¿Y yo quién dije que era pro? ¿Eh? Yo no estoy diciendo nada ¿Cómo dije nada? ¿El diocito? Sí El diocito, pobrecito El caso anda enfermito ¿Saben qué? Siento que Que ahorita que estoy haciendo ejercicio Aunque me bañe Siento como si anduviera Todavía bien sudada Y me tallo Me tallo Me tallo Acá Machín Y aún así Siento como que no ¿Me echaré vinagre A una mamada así o qué? Me siento sucia Me preocupa Sentirme sucia Pero sucia De que no me baño No, 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 no Ahí, gente Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Tienen tienda portátil Son los de la tienda portátil Esos güeyes Ah, ya los volvieron a poner ¿Qué? Vete, vete, güey No, no perdés eso Vete Aquí tienes tienda, güey Sandra, de vera Tiene espalos dos, güey Va a caer ahí, va a caer ahí Para espaldarlo Pero no me encanta Vete, revivo Vete, revivo Se batieron los dos Lo está rematando Para revivir Sanísima, cabrón Salió bien probado Se lo hizo popoy Vivimos, vivimos ¿Me parece un poquito Feria? Si no van a comprar sus armas Si la van a comprar No pasa nada ¿Qué? No, si yo te doy dinero Porque yo ya me compré una De... Pues es... Es un sueldo Sí, pero... Pues de eso no El único pro aquí Soy yo ¿Ok? Ay, te Diosito Ya... Ya... Ya dale Hay gente Vamos por la gente Ahí están Ah, ahora sí estás hablando Ah Qué bonito se siente Hablar, la neta Parece Hay una cosa Que se llama Micrófono Ahí Ah, que ni saben Qué me acabo de encontrar No, que pedo, nunca lo miré Yo tenia arma de arriba, vacía, vacía, vacía Down Alguien más ¿Dónde? Derecha, derecha, derecha Eso A huevo Se me olvidó Pero como yo Soy Grito, acá lo celebramos el domingo Pero ustedes Los de México es hoy Quiero decirte feliz día de las mamis Que sigas siendo la mamá más chida Como lo has hecho con tu bebé Ay Tan lindo, Diosito Y con nosotros en el stream Sabes que I love you Muchas gracias, Diosito Para unos Para algunos soy la peor mujer del mundo Y para otros Puedes agarrarlos, eh Y para algunos Soy la mejor mujer del mundo Pero Pero mamá Pero mamá Mamá La neta Yo sola me respaldo La neta mamá No No creo que haya fallado con mamá Si, si, si He encontrado dinero aquí Difícilmente, difícilmente Difícilmente El barco está en camino Pasando nuevas zonas seguras Es que ustedes lo celebran hasta el otro domingo El segundo domingo El segundo domingo, si hermano Es el segundo domingo Segundo domingo El enemigo Te ha perdido la pista ¿Qué pedo, Kira? Enano, te están muriendo Ah No, fue concierno, güey Y fíjate que sí, eh La neta Y si enseño Voy a enseñar En otro lugar Y si llego a enseñar Voy a enseñar En otro lugar Aquí no ¿Qué pasó? ¿Por qué me golpeas, loco? Mira Diosito El enano me quiere golpear, eh ¿Ya viste? ¿Qué? El chido atondeado, güey Respetame, culero Respetame, culero Enfrente, enfrente, enfrente Enfrente, enfrente No, detrás, detrás No, detrás, detrás No, no, güey Están batidos, güey No, me voy, güey Pero casi para uno Mejor me voy Sí, vete, vete, vete No, la neta ¿Sabes qué, Diosito? Este... Bueno, me voy a una acera familiar Espérate, espérate Te voy a decir algo Antes de que te vayas La neta se siente bien curada Porque aunque ustedes digan Ay, pinche morra Tiene, por ejemplo, ahorita, ¿no? Esa morra Tiene dos espectadores Tiene un poquito seguidores No es como que un streamer muy grande Pero para mí El llegar a un evento Como el que fui a la... A la Ciudad de México Llegar a un evento Y que te miren Streamers grandes Y te conozcan Y te ubiquen Y sepan quién eres Y eso está perrón La neta, o sea Yo soy alguien Aquí en este círculo De... De... Pues de los streams O sea La gente me ubica Saben quién soy Y para mí Eso es más que... Que tener cincuenta mil espectadores Viéndome en uno en vivo ¿Saben cómo? ¿Qué es? ¿Esta perrón? ¿Esta perrón? Y ahora sí te puedes ir a tu pichisano No hay, wey Ya estuvo Sí, ya estuvo No hay Voy a luterar aquí A ver si me sale una pinche tienda portátil No, wey Ah, miren Una foto como esta Cuando ya me pongan otra vez mis greñas Una foto como esta Pero ocupo comprar los guantes Y un vestido igual a ese Si la arma Si la arma La neta Igualito, igualito Voy a hacer... Me voy a hacer uno Y me voy a tomar unas fotos Y las voy a poner en la página Se de perrón Digo, para aprovechar el cabello Porque a lo mejor Próximamente ya va a morir el color Me voy a tener que... Me ni una puta tienda portátil tampoco El diosito se la rifo con los comentarios, eh Ay, perdón De para arriba Buah Y esa pinche madre de los perks, ¿qué? O sea que ya cuando editas tu armamento Ya no los puedes hacer, ¿o qué? Eh, sí, los puedes editar, pero te pueden salir perros Por si cambias de opinión Por si cambias de opinión Si, mano Perks Eh... Van a estar por el oro Se aventaron ataques, mira De Alexander, gracias por compartirme el stream, loco Dale Oye, ¿Tú no tienes adopción para que te manden estrellas o qué? Bueno No las he activado La tenía antes y Mercado Y... Como no mandé mi... Puedo hacer hasta que... No creo que me falta Y ya... hay que ir a la gente hay que ir a la luna pate pate yee yee Este, Martín Castro, gracias por ser nuestro seguidor, pa. El gas avanza. Nueva zona de arriba marcada. Avientale el ataque, loco. Solicito apoyo aéreo. Objetivo marcado. No, no lo puedo creer. Nada más, me he mostrado en zona machina. En tareas quedamos, ¿verdad? El número 3. Este... ¿Pero no estuvo tan mal? Los que tuve, ¿por qué? Te basta. Esperen, ¿en qué rollo puedo? ¿Cómo estás? Este... ¿Échale? Me entro la última. ¿La última? A ver con quién nos toca. Eh... Hay que aprender... Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice... Ya no sé... Épale. El tali está jugando y ya ni me invita. Lo voy a borrar, la verga. Es más, voy a hacer un pinche limpio aquí del pinche juego. Todos los que no entran los voy a borrar. O sea, los que no entran a jugar conmigo me refiero. El bimbo estaba conmigo y ya no está. No hombre. O sea que todos se fueron hoy. Pues el 10 de mayo, pues. El 10 de mayo. Para mí es un día... Feliz... Pero triste. Llena de los dos. Feliz porque pues... Tengo a mi esposa y pues hay que festejar. Ah... Un poco triste en cuestión de que... Pues no pude salir a comprarle nada. Quisiera haber regalado flores y eso. Ah... Y pues a mi madre y a mi familia los tengo lejos. Nomás estamos ella y yo aquí en Estados Unidos. Oye, a ver, vamos a googlear algo. Es lo malo pues de que dicen de que... Ay, la gente piensa que vivir allá está bien perrón, pero pues extrañas. Y más si tienes familia de este lado, ¿no? ¿Por qué aullan los perros? No mames. Voy a ir a meter alguna, pobrecito. Ja, 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 ja. Soledad. Pero también pueden aullar si están alegres o si quieren llamar la atención. O sea, todo lo... Todo lo que tiene ese perro, todo me lo acaba de decir ahorita Google. Oye, pero... A ver, internet. Ok. Este... Pero... Pero... Pero el rollo está en esto. Está tan rápido. Está tan rápido. Los perros son descendientes directos del lobo. Para manquear. Así como... Como han heredado una gran capacidad para cazar, experimenta la comunicación también en forma... Y forma parte de su genética. O sea, el aullido es normal en ellos. Pero pues también aullan. Pues es como si no pueden hablar, ¿no? O sea, sí ladran, pero como que es su forma de... De estar como tristes o qué. Ya no entendí. ¡Bien, bl No, ahorita voy a ir Pero se me hace raro, güey, porque No le falta nada a ese pinche perro Ese perro es bien feliz Pero a lo mejor se está avisando algo Ay, no Pues qué, pues si no hay nada aquí Está solo todo Ah, ¿sabes qué? Lo que sí me acuerdo Es que hace rato andaban taladrando Aquí en los vecinos, güey A lo mejor le han Se da el ruido o no a ese Puede ser Quiero pensar Me encuentro un perro, no, aquí ¿Por qué te compras las armas, güey? ¿Quién se las compró? El verde Ah, pues que se dé el chorizo Que se dé el chorizo Dejé mi feria ahí en la tienda, creo Ya, ya la agarre Enano, dame tu dinero Ey, nomás que vengas por las pinches armas En el Loro, güey Culero ¿Quieres obtener el Loro? 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 ¿Qué pasas, güey? ¿Viste a comprarte y te va a gastarte el pinche dinero? ¿Viste a gastarte el money? ¿De arriba? No Eso fue violento No sé Ay, ay, ay Eh, nosotros lo compramos, güey Vaya, apunte sus 20,000 para que se compre sus armas Seguimos a la zona segura Estos, güey, van a intentar hacer nuclear, ¿o qué? ¿Van a intentar hacer nuclear o qué? ¿Por qué? ¡El enemigo marcado! ¡El huevo aquí! Vamos para el bounty Vente, Rosita Oh, eso es lo de Sanel Güey, güey, güey Fortalezas localizadas Objetivos marcados en el mapa táctico Ey, yo hice una... Una... Una parada aquí ¿Por qué? Ocupar... Estas... Balas Queda Contrato fallido Tiempo agotado Tiempo agotado Contrato fallido Ok, come on, green Ney, déjalo Movimiento Ya sabes el chorizo con chip O sea, gasta el dinero Este güey si van a ser nuclear Helicóptero enemigo marcado ¿A poco todavía se puede hacer eso? Están unos ahí en donde están las balas, eh ¿Dejo mun- ¡Aquí tenemos una caja de munición! ¿Dónde está? ¡Lanzo una adhesiva! ¿Estás bien? ¿Estás bien shot at? ¡No vas a morir! ¡Oh no! ven uy gracias martín oye 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 martín y si estás enano o no o estás enano de allá o qué tampoco el hombre antes no estacionar hombre mido 1.96 ni de allá tampoco y pues dime te estoy preguntando no se han quejado ahorita el enano contando sus más oscuros secretos no hay logro y nada que esperar a que cierre la 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 zona un poco yo creo que aca de Jairo siempre hay gente pasamos vamos me está dando sueño para qué quieres agarrar a otro lodo pinche gringo si ya lo agarraste ¡Vamos! 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 Vuestro compañero ha entrado en el gulag. Se redesplegará si sobrevive. ¡Perfecto! ¡Son todos! Parte del equipo está fuera de la zona segura. Compañero ha entrado en la zona. Ubicación de cubierta asegurada. Despejado. ¿Dónde están los vatos? ¿Dónde están los vatos? ¿Dónde están los vatos? ¡Mina de proximidad enemiga aquí! ¡Otra vez! ¡Ese vay no se mira! ¡No! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ping! ¡Ping! ¡Han desplegado un UAV de respuesta hostil! ¡No! ¿Dónde están? ¡No están peleando ustedes! ¡No están peleando ustedes! ¡No están peleando ustedes! ¡Me han dado! ¿Dónde los tienen? ¡Aquí en la tienda mijo! ¡Están campeando! ¡No! ¡Amenazas en la zona! ¡A la vencha! ¡No la mina! ¡Quiero voltearme! ¡No, no más! ¡No voy a voltear! ¡Vivo! ¡Ataque en camino! ¡Ahí viene! ¡Ahora sí! ¡Ahí está rematando! ¡Ahí está rematando! ¡Es que están bien camperos, güey! ¡Sí! ¡Me han matado a los Clemos! ¡Cállese güey! ¡Un pelotón enemigo te busca! ¡Evítalo! ¡Ey! ¡Green One! ¡Puedes revivirme! ¡Pleas! ¡Uav hostil en el sector! ¡Uav hostil encima! ¡No tenemos más a uno! ¡Yo maté uno también! ¡Ey, Mike! ¡Mike! ¡Me lanzo una adhesiva! ¡Lanzo una cegadora! ¡Don't go! ¡Don't go! ¡Don't go! ¡Mira a pinches camperos a la verga! ¡Uy, no! ¡Cómo en cabrona, güey! ¡Todo el rato campeando, güey! ¡No se movían ni nada! ¡Y con puras minas! ¡Prepárate para luchar! ¡Es tu turno! ¡Nada! ¡Ese güey la neta sí me hizo enojar el loco! ¡S que no! ¡Ese güey! ¡Me ¡Volveré a la zona de guerra! Eh, dame tu dinero, tú, hermano. No, no, mentira, así traemos pa' lori. Aquí hay Perth y todo. Todos estamos vivos. Tienen que les compre el lori. Un pinche campero de popó, wey. Puros camperos. Eh, cómprale, cómprale, enano. Ay, no, me va a dar algo con estos camperos, wey. Llévate esa tienda, wey. Estaba campeando en el gulac también. Espalda, 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 espalda. Levante, levante. Espira, cae conmigo. Ok. 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 Segura. Ven a, ven a, ven a, ven a. Cuidado. Si hayan el ativo, si hayan arriba. F*** you. Ven atrás, ven atrás, ven atrás. Estuvo. Estuvo, estuvo, estuvo. Estuvo, estuvo. 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 F слово, acero. 예 ya ya le agarré. Avanzo! The other building. No ya le doy esa gaurев Cenor, effitor peligroso. Me Claudia, quem je me miran mentores. UAUM, Hostile activo. Ya le move! ¡Ah! ¡Najos en la zona! Necesito munición de calibre medio ¡Cubridos! ¡Cubridos! ¡No! ¡Espera hasta aquí, wey! ¡No! ¡No! ¡Buena, wey! ¡Buena, wey! ¡Bueno, te voy conmigo! Neta que me voy a desconectar, wey. ¡Pinches partidos están de la mierda! ¡No, no, 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 no! Estaban unos por el puente. Cruzaron por el puente. Estaban medio mequillos. El peor es que ya nos puedes pinguear con uno, wey. Ahí va, mira. Ya cruzaron. ¡No, mares! ¡Cómo me faltan ocho segundos, wey! Ese wey ya se murió. ¡Pinche Facebook no notifica! ¡Ya no me quiere! ¡Mi carrera como streamer se terminó! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! Pero ya andamos, mami, felicidades. Un abrazo. Muchas gracias, Uriel. ¡Sí! ¡No me quieren! ¡No me quieren! ¡No notifican! ¡No avisan o nada! ¡Ni pedo! Me acuerdo que antes te avisaba cuando... tenías una hora de stream. Cuando empezabas... ¡Vente, vente, vente! Es... Obviamente si venga el vaccination hay una hora y deje... Pedro là aktuell en teen mãos. Ahí van a ir a bajando el cierre. Ahí por donde está un árbol Te revivo, te revivo Ay no mames wey Todo el tiempo traías esta tienda Pero no traemos dinero wey ¿Dónde está la tienda? Acabo de caer ahí cantito Ay viene, viene, viene Va cayendo, va cayendo, va cayendo ¡Ven camino! ¡Hombre! ¿Tarda un chingo? ¿Qué es esto? ¡Me muevo aquí! Oh Cúmprala, cúmprala Cúmprala, cúmprala Cúmprala, cúmprala Te revivo Bueno, bueno Pero para que haga bola, hombre Para que haga bola ¿Está bien aquí, Paul? ¿Cuál es eso, güey? Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tira, cómprate un arma, aunque sea Me miran atrás, me miran atrás, me miran atrás, me miran atrás, me miran atrás No los miro Ya U-A-U-V, hostil en el sector U-A-U-V, hostil en el sector ¡Ahora, ahora! ¡He's broken! ¡Just shoot him! Me miran atrás, me miran atrás Me miran atrás Me dañan atrás ¡Está muerto, tira! ¡Movimiento enemigo! ¡Atención! ¡Sector peligroso! ¡Gracias, Camino! ¡Zona seguridad trasladada! ¡Buena! Me acuerdo que traigo aturdidora, güey Me acuerdo que traigo aturdidora, güey Me acuerdo que traigo aturdidora, güey Quiero usar la RPK todavía Quiero usar la RPK todavía No, me he perdido traigo aturdidora Objetivos de recompensa identificados Eliminadlos ¡Me muevo aquí! Güey, escaldas ¡Namames, güey! ¡Un güey de la antena! ¡De la antena me batieron a la verga! ¡Bien! ¡Objetivo completado! ¡Blancos eliminados! ¡De la antena! ¡Son dos camperos en la antena! ¡Uso una carga perforadora! ¡Se la pegue a uno! ¡Ah! ¡Vienen inspirada! ¡Tienes gente en la... en la... ¡Va una granada cegadora! ¡En la perro! ¡De p***! ¡De p***! ¡De p***! ¡Oh, my g***! ¿Está brinco a brincar? ¡Ah, ya le puse a la mano! ¡No, no, no me puedo brincar! ¡Sonte, oye! Siente por ahí, por el agua, eh! ¡Oh, yeah! ¡Son la... y las bebés! ¡Namás, es que es la meta, güey! Aunque digan que... ...ya me robaron armas... ...ya fueron probando armas... ¡¿Y las bebés?! ¡Se les muestran en activos! ¡Namás, podemos hacer eso! ¡No, vamos a veranciones de H.O.S.H.O.S.A.R.C.R.C.E. ¡No, vamos a veranciones de laadora! ¡H.O.S.H.O.S.H.O.S.H.O.S.H.O.S.H.O.S.H.O.S.H.O.S.H.O.S.H.O.S.H.O.S.H.O.S.. ¡Vente, tira, vente, quira! ¡Vente, quira! ¡Vente, quira! ¡Vente, dame por el agua! Aún nos queda un buen trecho Los vatos hablan pinche idioma ching guan guan guin guin guan 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 Pintre que pedo, no escuchaste eran los vatos de su boca Pachu gente 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 UAV hostil en el sector Tienes otro mas? Alcance a ver algo wey por donde esta en frente del puente eh El gas avanza, nueva zona segura marcada Tienes nada anda Aquí estoy bien, aquí estoy bien Aquí estamos bien UAV hostil activo Bueno Hasta para aca, hasta para aca Hasta para aca, hasta para aca chiquito ¿Cómo no lo mate? Si Tienes el agua, quiero ver, tenes el agua Estan detonando, ya no disparen Ya no disparen Ya no disparen Si aguantalo poquito Tengo ni mascara Ni yo Ni yo Yo estoy acostada Mi leco, mi leco Mi leco Tienes el agua 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 No, 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 no Panela Optifinal Un Royale Un Royale 5 patrines Increíble Relativa ¿Qué haces? Recarga, recarga, recarga Recarga, recarga Vamos contra uno, vamos contra uno, venga, curvo Eh, está en el agua, está en el agua, está en el agua vivo Hmm You got two guys above you You got a guy to your right Hey, shut up, shut up Oh damn it Oh no You gotta listen Eran unos pinches mierdas que me mataron Están bien buttload y las partidas ahorita Si, wey, esos vatos estaban bien tontos Ay, todo el agua, todo el agua, todo el agua Y que no se que, y que no se que pinches Pendejo Y ni se ve ni no Este, yo los dejo Al rato le damos Ay, no Cuidense Chale, wey Cuidense anda, que estén bien, saluditos Al rato No, wey Chau, chau Adiós Bye, bye No I love you 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 Gracias.